Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el repaso a los diferentes mazos que han surgido en este nuevo formato estándar con el lanzamiento de las tierras salvajes del Drain, una colección muy buena, yo creo que está teniendo un impacto muy significativo en el formato y que lo está haciendo más variado, novedoso, yo diría que incluso la palabra divertido podría salir de nuestras bocas perfectamente para definir cómo está el formato, y hoy vamos a jugar Humanos. Humanos es un mazo que ya a los últimos meses viene pegando muy fuerte, es increíble que una carta tan tonta como esta, que salió en marcha de las máquinas, vanguardia de las capas de cobre, que simplemente es más uno más cero a tus humanos, haya sido tan impactante, ¿no? Bueno, y el rebatir uno también ayuda un poquito, pero bueno, por dos es un dos dos que funciona, cuando salió esta carta le dije, ojo, esta carta puede provocar que el mazo de humanos sea viable y efectivamente así fue al final, pero esta carta ya salió hace un par de meses, ¿cuál es la carta que incluimos nueva de la nueva colección? Pues es vendedora de libros de hechizos. Esta vendedora de libros de hechizos pone una ficha de papel, ya sabes que la ficha de papel es una nueva temática que ha salido con esta colección, que son unos encantamientos en forma de ficha que, bueno, dan más uno más uno a tu criatura y algo adicional. En este caso, en este caso estamos hablando de papel de mago, hay diferentes tipos de papeles, el papel de mago es más uno más uno y siempre que la criatura ataque adivinas uno, lo cual está estupendo. Pues bueno, dos dos vigilancia por dos, es humano y al comienzo del combate en tu turno puedes pagar un mana, si lo haces anexas una ficha de papel de mago a una criatura objetivo que controles, la que tú quieras. No es una bomba de carta, pero es suficientemente buena y justifica su introducción, esta pequeña habilidad que tiene de dar esos más unos más unos potencialmente hablando, no está mal del todo. Lo demás no es nuevo, son cartas que ya conocemos de hace tiempo. Tenemos una muy buena curva de maná, porque tenemos Iniciado Optimista, que es humano, punto oficial de alistamiento, dos muy buenas cartas de coste uno, seguidas de la perenne Thalia Guardiana de Thraven, que siempre está en todos los nazos blancos agresivos, una de las mejores cartas de la historia de Magic, una de las mejores criaturas sin duda, de las más impactantes. Y también, al parecer intrépido, no tenéis miedo en jugarlo de segundo turno si os hace falta meter presión, porque ya robaréis otro o no, pero hasta el cuarto, quinto, sexto turno no es donde realmente brilla. Pero si lo tenéis de mano y no tenéis otra jugada de turno 2, jugar el adversario intrépido, que tampoco es tan malo, un 3-1 vínculo vital. Por cierto, coste 2, osificación, nuestro removal, una carta que también está viéndose muchísimo en todos los nazos blancos, que viene acompañado de Catalo Brutal, nuestro otro removal del cual llevamos tres copias. Catalo Brutal he visto de todo, he visto gente que lleva cuatro copias, gente que lleva cero copias, hay de todo. Yo en esta versión he metido tres copias y es un poco, ya sabéis, una carta que llevamos jugando ya casi tres años, bueno, dos años, más de dos años, mejor dicho, y que es una de las mejores criaturas del formato también, ¿no? Coste 3, en el coste 3 tenemos el poder, la pegada a Adeline, Catara Fulgurante, es la carta con la que ganas las partidas porque ella misma va a pegar de 5, 6, 7, 8, bueno, lo que sea, puede pegar muchísimo, pone tokens, aguanta 4, con lo cual se salva de muchos anticriaturas, solamente cuesta 3 de mana, una carta excepcional, experta en rescates, que bueno, nunca ha visto mucho juego, pero es humano, entonces, como está jugando bastante el mazo humano, la estamos viendo al fin y al cabo es un 2 por 1, entre comillas, y tampoco es tan mala, es como lo que os he dicho del Alpesar Entrépido, es un 3-2, vínculo vital, a mazos rojos, por cierto, al mejor de una partida, vínculo vital, vínculo vital, se nota mucho, se agradece, así que hay que aprovecharlo, hay que abusar de ello, y una copia de Caballero Errante de Eos, he visto versiones con cero copias y he visto versiones con cuatro copias, yo llevo una copia pues por los números, es lo que me ha cuadrado para esta versión, Caballero Errante de Eos, ventaja de cartas pura, si tienes una buena presencia en mesa la puedes mejorar mucho más con este Caballero Errante de Eos, y ganar pues en un par de turnos, gracias a la ventaja de cartas que te va a proveer, una baraja muy sencilla, muy simple de jugar, pero muy muy efectiva, y seguramente de las que más os podría recomendar, tanto al mejor de una partida, como al mejor de tres, funciona en todos los casos, las tierras muy sencillas, todo llanuras, es un mazo mono blanco, lo cual facilita mucho su funcionamiento, un par de Iganjos, normalmente no te van a estorbar llevar dos, y Fundición de Mirra, que si la partida se larga, pues se va a unir a tus huestes para atacar al rival y ganar la partida, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a jugar un poquito, a ver si tenemos suerte, vamos a jugar algunas partiditas, por supuesto como siempre, enranqueados, ya sabéis no estoy en un rango muy alto, estoy en platino, no estoy jugando serio nunca, ya hace ya mucho tiempo, ya lo sabéis, básicamente juego para grabar los vídeos, un poquito de entretenimiento, probar los mazos, pero no me pongo serio con ningún mazo en concreto, y llevo ya unos meses sin llegar a Mítico, y es por pereza más que por falta de habilidad, porque no es difícil llegar a Mítico, lo digo más que nada para animaros a que intentéis llegar a Mítico, si jugáis un buen mazo y lo jugáis las horas suficientes, vais a llegar a Mítico, porque es muy fácil llegar a Mítico realmente, ya digo, si cumples con eso, un poquito de regularidad, consistencia y un buen mazo, y llegarás, bueno, sale el oponente, pero tenemos jugada de turno 1, aquí siempre la duda, ¿qué jugamos primero? Iniciado optimista u oficial de alistamiento, voy a empezar con oficial de alistamiento, porque he visto que el rival sale con azul blanco, puede ser algún mazo de control lento, y prefiero pegar de 2 desde el primer turno, pegar lo máximo posible, lo antes posible, para meterle presión, parece que va a ser un mazo de control, no, nos acaba de volar la cabeza, vamos a cargarnos esta rona heraldo de la invasión, porque es una buena criatura, vale, y así pegamos ya de 2 este primer turno, le puede sacar mucha ventaja, y luego ya vendrá el cátaro brutal más adelante, aquí la pregunta es, ¿cátaro brutal este turno o Adeline? Vamos a hacer cátaro brutal one more time, el rival se ha quedado atascado en dos tierras, entonces, con rona iba a poder lutear, es decir, robar, descartar y buscar la tierra que le falta, vaya, Satalia sí que nos fastidia de verdad, nos fastidia mucho, 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 muchísimo, es Satalia, vamos con Adeline e Iniciado Optimista, y ya el siguiente turno atacaremos, atacaremos al menos con Adeline y con Iniciado Optimista, no podemos atacar mientras esté en mesa esa Atalia, el rival se ha quedado atascado, está poniendo una azul blanca de leyendas, si es que no lleva negro, que puede que lleve negro, nada, se queda atascado en dos tierras, decidió rendirse, obviamente ya una vez que está, como os decía, Adeline y el Iniciado Optimista en mesa, ya le pasábamos por encima, de hecho, incluso, podríamos haber atacado con todo y nos daba igual, incluso podríamos haber dejado que se muriese el cátaro brutal para reanimarlo desde el cementerio y así haberle matado su Talia, que nos molestaba un poquito más que la otra criatura, aunque también nos molestaba un 1-3, que además hace loot para buscar esa tierra que le falta, bueno, esta primera partida no la podemos contar, vamos a jugar la segunda partida, al menos las partidas con este tipo de mazos son rápidas y por eso también ayuda bastante este tipo de mazos a llegar a Mítico, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos, salimos nosotros, jugada de coste 1, de coste 2, Removile, parece una mano bastante buena, bastante digna, el mazo lleva mucho Removile, no sé si os habéis dado cuenta, porque entre las osificaciones, los cátaros brutales y la Seiganjo, realmente tienes un montón de opciones, ¿no? Esta Seiganjo es posible que nos veamos obligados a jugarla para tener doble mana blanco y el rival sale con rojo blanco y Kumano contra Gakazan, Boros agro, es muy probable que nos estemos enfrentando a un mazo Boros agro, es claro, vale, el rival va a jugar criatura 100% seguro, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que no va a tener o no va a querer gastarse una chispa en matar al que sea el intrépido que tiene vínculo vital, que incluso puede bloquear su criatura que va a jugar seguramente con el contador más uno más uno del Kumano contra Kakazan y podemos bloquear aquí y esto le va a venir fatal a nuestro oponente, eso estoy seguro. He jugado, por cierto, ya la fundición de Misra. Segundo Kumano contra Kakazan, tierra girada roja blanca, es muy raro lo que está jugando el oponente y aquí yo diría que molaría bastante hacer vendedora de libros y ponerle otro más uno más uno aquí a la adversaria intrépido. Pagamos uno con la vendedora y así aprovechamos la carta nueva de la nueva colección y la vemos en acción. 4-2 a la adversaria intrépido, ganamos cuatro vidas y esta partida está en el bolsillo. Adivinamos uno además. Talia. Talia creo que es suficientemente buena contra un mazo de este estilo. 2-1 dañar primero. El dañar primero molesta mucho para los bloqueos y los ataques y luego además parece que va a llevar bastantes hechizos que no son de criatura. Bueno, no. Va a llevar bastantes criaturas seguro porque si no, no llevaría Kumano contra Kakazan. Ahí viene la Truana que entra con contador más uno más uno. Él no debería atacar, debería quedarse bloqueando. Vamos a hacer la osificación. Bueno, he puesto ficha de tesoro. Por tanto, me hemos quedado un poco. Voy a... Voy a hacer la osificación. Vamos a cargarnos una de las dos criaturas que tiene ya en mesa, preferiblemente el grabado de Kumano. Estaba pensando si hacer Talia, pero si tiene algo en respuesta lo va a jugar, ¿vale? Con la ficha de tesoro. Vamos a cargarnos el grabado de Kumano que exilia a mis criaturas si mueren. Y le vamos a poner otro más uno más uno al adversario intrépido de modo que el rival ya no va a poder bloquear. Esperemos que no tenga una chispita. Podría tenerla. Bueno, cuidado. Que se quitan. Esta ficha de papel, algunas fichas de papel, cuando pones la segunda ficha de papel, se quitan. Y es justo lo que nos iba a pasar. Voy a atacar con todo. ¿Por qué? Porque estamos ya en pos de ganar la partida, ¿de acuerdo? Me va a bloquear, lógicamente. Me va a bloquear ya, lógicamente, al adversario intrépido para que yo deje de ganar vidas. Vamos a dejar eso. Más vale una criaturita en el top que nada. O podríamos tirarla para abajo en busca de una deline. Bueno, no me digas que tienes un choque. Lo tuvo. Bueno, un frenesí de los acechabrujas que se está jugando. Lo ha hecho después de que adivinásemos, lo cual es un poco extraño. Así que aquí nos frena bastante. Nos frena bastante. Ya me estoy arrepintiendo de haberme quedado en Inicia optimista. Vale. Yo creo que con las 22 vidas que tenemos voy a jugar esta tierra para tener más maná y aprovechar también la oficial de alistamiento. Siguiente turno. Podemos empezar a atacar incluso con Fundición de Mirra. Le quedan solamente 7 vidas. Otro rival que se nos queda atascado en dos tierras. No, tercera tierra, vale. Aún así creo que ha fallado, ¿no? Ha hecho un misdrop. Bueno, ha miseado una tierra, vamos. Ha fallado un landdrop. Quería decir que he mezclado ahí todas las palabras. Ahora me estoy arrepintiendo de haberme quedado en Inicia optimista. Kelan, wow, la hada humano. Daña dos veces. Uf, nos viene fatal eso de que dañe dos veces, ¿eh? Ahora me arrepiento de haberme... de haber jugado la Iganjo. Me arrepiento bastante. Bueno, vamos con Talia. Vamos a llenar la mesa. No podemos atacar contra... daña dos veces. Y las otras criaturas que controlas, más uno, más cero, por cada aura y equipo anexados a Kelan. Bueno, no podemos atacar. Damos turno. Él tampoco puede atacar. Tiene que quedarse bloqueando porque con 7 de vida, si yo ataco con todo, prácticamente está muerto. Así que necesita los bloqueadores. Eso me deja un poquito más tranquilo. Y Godric, vale, girándose por completo. Como os decía, el oponente no ataca, no debería atacar. Y nosotros podríamos hacer oficial de alistamiento para ver si robamos una Adeline que nos deje ya un poquito más cerca de la victoria. No voy a jugar nada este turno. Vamos a pasar turno. Él tampoco va a atacar. Tenemos 22 vidas. De momento estamos tranquilos. Esperemos que no empiece a tirar chispas a matarnos nuestras criaturas. Eso nos fastidiaría bastante. Talia creo que lo está frenando. Porque si lleva Kelan, mazo raro el del oponente. Debe jugar bastantes equipos o encantamientos, aura o algo, ¿no? Bueno, como mismo tiene las fichas de papel claro de la truana encantadora, que se lo va a poner a Kelan, por supuesto. Cuidadito, que daña dos veces. Han entrado dos permanentes en mesa. Cuidado, que nos ha ganado un ataque. Esto daña dos veces. Y esto pega de 5 y se hincha pagando mana rojo. Vale, se gira. Puede ser un error girarse, yo creo. Ya nos deja en 17, un poquito más cerca de la muerte. Activamos la habilidad de la oficial de alistamiento. Dame algo bueno. Un catarro brutal es de lo mejorcito. Es posible que la última carta de su mano sea una chispa, pero lo vamos a saber ahora. Catarro brutal por nuestras partes sobre su Kelan. En el peor de los casos, al menos sabemos que pierde la ficha de malvado, que nos hace perder una vida. Y aquí tenemos que atacar. No tiene ningún bloqueador que sea realmente peligroso para nosotros. Y además vamos a jugar otro bloqueador, como es el oficial de alistamiento. Representamos daño letal. Tiene que hecho un bloquear. Ya Nura no, gracias. Buscamos ya algo más contundente. Si nos mata el catarro brutal ahora, estaríamos en serios problemas. Vale, bloquea. Se ve forzado a bloquear ahí también, porque si no se quedaba a uno de vida y nosotros ponemos otra criaturita más. Y el siguiente turno al pesar de intrépido. Oh, no me digas que tenemos un truco. Ay, el más tres, más uno y arrollar. Da igual porque es suficiente para que se muera. Entonces, al menos la criatura ha muerto y esto no va a volar. Tampoco es una amenaza. Bueno, partida ganada. Ya está ganada. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Esto es magia. A lo mejor ha robado aquí una carta increíblemente buena y no se monta todavía. Se hace de noche, con lo cual tres tres daña primero por aquí. Vamos a jugar esto con el estímulo, estímulo entre comillas, porque no es un estímulo y el rival decide rendirse. Bueno, segunda partida, mazo muy extraño el del oponente. No me ha parecido mala la idea esa de que eran. Yo es la primera vez que lo veo, sinceramente. Estoy bastante metido en el metajuego, todos los días revisando qué está jugando la gente, jugando un poquito yo también todos los días. Y es la primera vez que lo veo. No sé si ya se está jugando o es un mazo que se está popularizando justo ahora. Pero, bueno, al menos la idea era buena y no me ha parecido mala del todo el mazo. Creo que el mazo del oponente puede hacer muchas cosas mejores de lo que hemos visto. Lo que pasa es que creo que perdió un turno, ¿verdad? Que falló una tierra, como estábamos comentando. Nosotros también hemos metido mucha presión desde el principio. Lo hemos tenido siempre contra las cuerdas. Y, bueno, vamos a jugar una última partida y a ver qué tal sale. Bueno, llevamos muy poquito tiempo de vídeo, así que podríamos jugar más partidas. Incluso volvemos a salir, pero sin jugada de primer turno. Es suficiente esta mano entre Thalia, experta en adquisiciones, sirvamos tercera tierra y luego caballero del ante deos. Bueno, es una mano decente. El rival juega verde-negro. Vale, mazo midrange, mazo lento. Thalia lo va a pagar el oponente, lo vais a ver. Y ahora, caballero del ante deos nos va a dar la ventaja de cartas que necesitamos para llevar la batuta en esta partida. Vamos a atacar primero. No puede matar esa Thalia porque los hechizos le cuestan uno más. Y mi duda es, ¿metemos cátaro brutal a lo loco o experta en adquisiciones a lo loco? Nada, vamos con la mesa de intrépido. Y el siguiente turno caballero del ante deos que nos dé un poquitito más de ventaja de cartas. Me gustaría robar una carta de coste uno o dos. O si no, una tierra. Para poder jugar con más solvencia el caballero del ante deos. Que si sobremaná o tengas más posibilidades de pescar cartas, claro. ¿Vale? Nos mató a Thalia. Era algo previsible, pero tenemos respuesta. Porque tenemos experta en rescates. Por cierto, coste dos o menos. Que yo creo que antes, durante el death text, dije que con esto podíamos resucitar un cátaro brutal o algo así. Y, perdón, con esto. Y resucitar solamente criaturas de coste dos o menos. ¿Vale? Vale, vamos a por esa Tortuga. Podríamos hacer caballero del ante deos. Es muy probable que nos mate este cátaro brutal, pero bueno. Y por tanto el rival saque más ventaja de cartas. Pero es que si no, no podemos atacar. Y yo diría que vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a girar tres criaturas. Uno. Dos. Hasta no puedo atacar, así que nos viene genial. Y una de estas de aquí. Tres. Claro que sí. No creo que lleve remol a los masivos, ¿verdad? Vamos con todo. No solo un mana que seguramente podamos aprovechar en jugar una criatura más, ¿no? Vale. Adeline y vanguardias de las capas de cobre. Vanguardia de las capas de cobre... Es que da igual, ¿verdad? Venga, voy a pillar doble vanguardia de las capas de cobre porque puede significar daño letal ya en el siguiente ataque. Si... Seguramente si nos mata algo, nos mata el cátaro brutal para recuperar la tortuga. Y lo malo es que para él, quiero decir, Talia le va a imposibilitar hacer muchos hechizos en este mismo turno. Vale. Caballero del pavor de bosque musgo. Tres manas que le sobran. Para intrusa el cementerio, que es un poquito feota. Es un poquito molesta. Pero solamente es un 3-3. Se exilia su propia tortuga, de modo que ya nos podemos olvidar de que la era anime. Catarro brutal sobre, yo creo que el caballero y vanguardia de las capas de cobre, que sabe que tenemos porque las ha visto y atacamos con todo. No tenemos daño letal, pero casi. El cátaro brutal... Podría atacar 5 y 4-9 y 4-13. No, no podemos atacar con el cátaro brutal todavía. Así que atacamos con lo demás. Es un ataque que lo deja tiritando. Nos bloquea... ¿Cómo? Ah, vale. Nos bloquea... Correcto. Pensé que había bloqueado a la experta en rescates. No habría tenido sentido. Al adversario intrépido. Y, bueno, no sé qué puede tener. Un mazo verde-negro. A ver, puede tener un remover masivo. Puede llevarlos. No son habituales, pero podría ser que lo llevase. Vale. De nuevo, caballero del pavor de bosque musgo. Y subestima tenaz. Vale, está buscando bloqueos. Con lo cual, el rival aquí ya tiene la partida perdida totalmente. Pues nada, atacamos con todo en este caso. Porque bloquee como bloquee pierde, ¿verdad? Salvo que tuviese un anticriaturas. Bloquea estos dos. Le pasan 6, 4 y 3, 7... No, es letal. Es letal. Aunque tuviese un anticriaturas. Tiene 2 de mana. Como mucho puede tener un anticriaturas. Entonces, es letal. Aunque nos mate lo que sea. Bueno, quizás no. Quizás no. Sí podría haber llegado a ocurrir que se quedaba uno de vida y nos mataba una criatura con un remover que pudiese tener por ahí por la mano. Bueno, pues, un vídeo muy cortito, pero yo creo que es suficiente para ver la pegada que tiene este mazo. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Ninguna pega a esta partida, como os digo siempre. El mazo... Ya lo recomendé. Cuando hice el análisis de cuáles son los mazos más jugados del metajuego, ahora mismo os dije humanos, soldados, son mis apuestas. Yo os dije específicamente humanos, como el mejor mazo ahora mismo del formato. Y mucha gente diría, no, no es el mejor, tal. Jugado humanos y vais a ir como un cohete hasta mítico fácilmente en Magic Arena. Sobre todo en Magic Arena es el mejor de una partida sin ningún tipo de problema como acabamos de ver. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.